M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro con tu ranking, ranking M.T.U. que siempre ves por acá, por A más B, por supuesto votándolo por el 093 80 80 49 Miércoles 25, salud, con Faisán, un buen amigo en tu mesa Aquí en Uruguay, el vino es Faisán, un buen amigo en tu mesa Por supuesto el apoyo de Aire FM 100.3 y Apache Look la marca al momento Vamos ya con la antesala, antesala con Olvidate, calentito Y también se viene Enzuela Sub-21, me hace daño verte Bienvenidos al ranking Así como nosotros, ponete en modo tropical, en modo tropical El verano se puso caliente Esta noche, baby, está pa' comerte Está permitido, no hay nada prohibido Le voy al roce, aunque no me conoce El verano se puso calentito Son las cuatro y está lleno al atico El verano se puso calentito Esta noche contigo me derrito No paramos, no dormimos, no fugamos Pasamos rico y mañana me olvido Mañana me olvido Mañana me olvido Mañana me olvido Dale hasta abajo, mami Vamos a quemar el party Acércate más a mí También llama a tus amis Dale hasta abajo, mami Dale hasta abajo, mami Seguimos el after party Con este flow, Miami Me acerco y veo cómo te pones Hey, baby, tranquilo Que esta noche se hace lo que yo quiera Vamos a beber La noche entera Vamos a beber El verano se puso calentito Son las cuatro y está lleno al atico El verano se puso calentito Esta noche contigo me derrito No paramos, no dormimos, no fugamos Pasamos rico y mañana me olvido Mañana me olvido Basta bailar Olvídate 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 Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical Me hace daño verte Quisiera que te fueras Daría todo por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se está besando En el arcoíste Que te maquilla Si no estás llorando En toda la calle Veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monaniza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Te juro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos con los cafés Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Y si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se está besando En el arcoíste Que te maquilla Si no estás llorando Por toda la calle Veo tu sonrisa Te sugiere tanto como monaniza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves Te juro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café De tus ojos color café De tus ojos color café Pasaba la antesala Olvídate Calentito Y también pasaba Enzo y la sub 21 Me hace daño verte Ahora Vamos al número 6 Esta semana de 6 Es para Agus Padilla Migrantes Lauta Sin ti Puesto 6 Número 6 Puesto 6 Recuerdo nuestro momento Juro que intento Quisiera decir que estoy mejor Y que lo nuestro no me dolió Pero los efectos del alcohol Hacen que te piense de más Y que te eche de menos Y aunque sin ti estoy mejor Se me está parteando el corazón Bajo los efectos del alcohol Es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Hoy salí Pensé en ti Quise olvidarte pero me mentí Estoy solo pero no es así Una parte tuya está viviendo aquí Y no sé Cómo olvidar toda la noche que te di ¿Quién es el nuevo en tu foto de perfil? Te llevaste mi corazón de souvenir No entro en razón que pasaré de no sentir No dejo de sufrir Y hay algo que me gusta de ti Malay Malay Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los espejos del alcohol Es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Menos mal que no te veo Porque si te veo No creo que estar Diente bien Y yo te creo Te quise tanto que me hace mal Estoy bailando Y en mi mente das vueltas Quiero tenerte Tu labio morderte Y mientras pasa el tiempo Las ganas más aumentan Pero a fin de cuentas No vale la pena Te recuerdo Prendiendo Porque lo nuestro ya se apagó Y me miento Diciendo Que no volveré a buscarte más Y aunque sin ti estoy mejor Y aunque sin ti estoy mejor Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Hace que te piense de más Y que te eche de menos Aunque te echo de menos Menos mal que ya no nos vemos Tú me coge la tenero Y por más que te quiero Ya no quiero Seguir llenando de vaso la mesa Tu vacío me pesa Mientras tú vives yo pensando Nuestros hijos serían re bonitos Su voz Su voz Estaría todo el día pegadito A vos Pero no Y aunque sin ti estoy mejor Se me está partiendo el corazón Bajo los efectos del alcohol Es que yo te pienso de más Y que te echo de menos Pasaban el 6 Agus Padilla con Migrantes con Lauta Sin ti Ahora el número 5 5 esta semana para Juanjo Borgade Fernet, quédate Puesto 5 Número 5 Puesto 5 Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada para ofrecer A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tú no olvidas Esa noche no mando verme Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapa solo para verme Puesto 5 Puesto 5 Qué mala suerte Conmigo no quieren verte Porque no le gusta mi pinta No tengo nada para ofrecer Puesto 5 A tus padres no les gusta mi cadena Pero nena tú no olvidas Esa noche tomando verme Por eso te escapa cuando yo verme Por eso te escapa solo para verme Y le gusta mi floreto No lo mal verme Yo no le invito a un chapulí Veme y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme Terminamos en luna Cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito a un chapulí Y tú verme A tus familias no les gustó Pero a ti sí Por eso te rojo Y si tú piquete de bra Yo de disi De cualquier paisería La misi Dale pégate Tengo ganas de perrearte Como mueve el buri Al ritmo de recate Ya no se separó Y yo no me separé Y es que la calle en la cumbia Encerrado baila una cumbia Sale un modo gitana Goceando por la mañana Sale por la noche Y nos pegamos hasta el otro día Y la papa era prendida Viendo los maleantes En el baile la miras Un novio no gasta Era arma de mentira Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical En modo tropical Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a la diez Ando rezando la dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a la diez Ando rezando la dios Pa' repetirlo otra vez Dale gocha suelta Quédate que la noche Quédate que la noche sin ti duele Tengo la mente La pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Mami Quédate Tengo la mente De la pose y todos los gemidos De la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Mami Quédate que la noche sin ti duele En el 5 Juanjo Morgade Quédate Fernet Si quieres vestirte bien En un lugar tan especial Apache Look Si quieres vestirte bien Ven y te Apache Look En Apache Look Encontrás todo lo que buscas Agraciada 2953 Apache Look Un flechazo al corazón Ahora vestirse bien Se llama Apache Look Aire FM 100.3 La radio de mayor audiencia Comprobada del Uruguay Aire 100.3 24 horas de música tropical Nos vamos con Faisán Un buen amigo en tu mesa Por supuesto Aire FM 100.3 Y Apache Look La marca al momento El reencuentro mañana Para más ranking MTU Que siempre votás por el 093 808049 Te dejo el chiste malo Del día ¿Qué toman los yoguis Allá por Asia? Namaste ¿Qué vamos a mañana? MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana 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 Más solicitados de la semana